Susana Quintana reveló, todo sucedió porque Alfredo Adame quería que me avergonzara. Ex novia de Alfredo Adame revela que todo el escándalo fue armado. La guapa rubia no se quedó callado y aclaró todo sobre la relación que mantuvieron. Tras el truene entre Alfredo Adame y Susana Quintana, esta última dio la cara luego de haber dicho en una revista de espectáculos, intimidades sobre el actor de telenovelas, por lo que utilizó las cámaras del programa Ventaneando, para defenderse, por lo que todo quedó captado en video. En la intimidad me la quedó para mí y para él esa seña que estoy haciendo no estoy diciendo eso realmente para mí la intimidad no solamente es lo sexual no, en la intimidad entre él y yo como pareja, cenar juntos, platicar tener esa intimidad entre él y yo no se podía dar no se daba por lo mismo que te digo es muy difícil que él dialogue él cierra la puerta y no habla entonces ese era el problema. Ex expresó la ex novia. Además negó haber dado la entrevista a alguien, ya que aseguró que todo está manipulado para hacerla quedar mal, recalcando una vez más que ella jamás habló sobre el miembro viril del actor. ¿Qué te puedo decir? Todo está manipulado no crean esa seña no quiere decir eso, la segunda página que una amiga no existe la amiga yo sé quién es y si ustedes piensan pues sabremos quién es todo fue llevada de una manera maquiavélica. Dijo la rubia. Incluso dijo que todas las relaciones que ha tenido a Dame terminan fatal pues ella jamás había vivido una relación tan tormentosa.